Miren que el youtuber es el lagarto alicante, esto se llama rana cara de niño Te perdí, te perdí Ahí está, mira, acá de este lado, la rana cara de niño Ahí está, ahí está Ahora vamos a ver esta gántula Hola, ¿qué hace? Señora Tortuga, ahora la vamos a entrevistar, estamos entrevistándola Ay, pobrecita Ok, ¿qué piensa usted, señora Tortuga, al estar aquí? Se volteó, se volteó, se volteó Sálvala, sálvala, sálvala Sí, sí pudo Mira, ahí se quedó ya ¿Qué opinas, señor Pez? ¿Están grabando? Sí ¿Qué opinas, señor Tejolote? Sí, sí se llama así, ¿no? Es Acolote 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 Ah, perro Vamos a una tortuga, ya la sentimos Y una rana Vamos a ver Ah, son puras bombujitas Pez Paco Ahora vamos a ver cómo se siente una víbora Ah, se siente pura Ay, cómo se siente mucho siente la mano es una araña de peluche es de ese se nota que trae prisa hierro vaya y hay lo que se llama en madrina y hay de todo el pez perro español pez perro español órale miren los pescaditos clicky tubers y vean el grosor de esta cosa del acrílico miren clicky tubers estas estrellas de mar y estas cositas que no se que sean el camarón blanco y un super coral ese es el camarón ahí está ahí está ahí está ahí está vean como se mueve mira allá abajo y ahí están esos pescaditos mira 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 miren 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 Miren, mamá. Miren, papá. Mira, maripón. Miren. Miren. Mete un dedo. Miren. 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 ¿No se sienten costillas? ¡No muerden, no muerden! ¡Se sienten costillas! ¡Yo me hacen costillas! ¡Si, todos hacemos costillas, iba! No se como me hacen el material Aquí en el interior está bien padre Aquí ya ¡Están teniendo! Está fácil. Mira este Nemo. ¿Dónde está Doris? ¿Qué opinas, Doris? Es de estar aquí atrapada con muchos Nemos, porque ya ni siquiera saben quién es Nemo y quién no. Y ellos miren, ahí va Nemo, ahí va Nemo, ahí va otro, ahí va otro. Persecución, persecución. ¿El mío, Cris? Sí. ¿Mira? Ay, caray. Parece Gamacha. ¿Dónde? Allá, ahí está. ¡Ah! Yo lo vi, se pega. Ahorita va a llegar Yoko por acá. No, sí fue. Es que tiene cuatro patas. ¿Ya viste? Mira, tira, tira. ¡Mira, mamá! ¡Háblale Luna! ¿Ya viste Luna? ¡Ay, no! Mira, está rascando. ¡Ahí está rascando! Ve, acá está, allá arriba. Allá está arriba, la nutria. Allá está la nutria. Se hubiera puesto un pasto de verdad. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Fierro pariente! ¡Fierro pariente! hay dos, ahí viene otra, viene otra viene otra, viene otra ahí estamos dos, mira mira, 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 cómo se pelea Luna qué opinas las tortuguitas, las tortuguitas mi amor, el niño es chiquito, lo conserva mira, 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 mira cuida la caja ve el chiquito se marihuana le da todo mi cri criminal, júntale del suelo, güey, para que no te acabe tan rápido muéverte porque te lo voy a querer disfrutar ahhh ahhh mira dale la chiquita de plato no le pegue, si no te va a percibir me ha reconocido dale a esta, esta se te sube ya, siéntanse ya quedas bien culé, nos hacen los pelos culé ay, si, miro Cris, ve y dale a las de allá a las de allá bueno, vamos gracias a Sofía y el chiquito me da miedo me da miedo me da miedo Cris a las de allá ay, se cuesta no, ya, ya va, ya está contigo ya ahí queda tira ya te persiguió valiste madre agarra un puto gallo, Cris me da miedo me da miedo me da miedo mira, aquel pinche cuarco era bien la boca me da miedo ¿dónde? ay a esa chiquita y el otro se arrema ella se lamento tira este hijo de la verga y va no, ella no, Cris me van a ir a comer mucho esa me quito toda la comida un perquito corriendo ir al agua afuera se te va a caer se te va a caer dale, dale comer, dale comer mira estos que feos ¿dónde? no no que feos se las riegas por favor dale quito cartones se las traigan güey, no y todo rean ella no quiere ya gris la caira que está buscando irán o lo bueno que no quieren contaminar hasta más de degradable es que se le monten un puto puerco monta tele y no se quiere salir y ahorita yo no quería algo esperate esperate no hay recristo para que vayas y le ves de comer a las aves ay ya te saliste dale 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 chingue a su madre dale 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 chingue range chingue Chico, ¿quieres esta mamada? ¿Lo quiere? Vas a ver quién quiere. Mira, ven para acá, durda. Beso, beso. No les recuerdo que les queda alimento, hay que depositarlo en esta parte. ¿Mamá, y las bolsitas? ¡Qué loco se ve esto! Miren, Krikritubers, qué loco se ve esto. Coca-Cola, pero si se fijan, es con unos sensores del Wii. Es con unos sensores del Xbox 360. Y actualmente los sigo usando. Miren, 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 miren. Y se marchó. Tengo poderes. Miren, miren. Y va. Miren, miren, ahí está mi hermano. Ay, 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 ay. Fue chido. Así, dedicado para YouTube. ¿Sí tomaste foto? Sí. Sí. No te escucha. ¿Vamos a abajo? ¿Qué? ¿Vamos a abajo? No, ven. Pégate que se empiecen a sumergir. ¿Y se? ¿Marcho? Vamos a ver si ya lo vamos. Deja que lo metan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, imagina qué pasa con esto ¿Dónde? ¡Pidas por acá! Ya sé ¡Pancho! ¿Alguien, si te quieren ver? ¿Te quieren ver? Porque si quieren ver, ve, 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 ve ¡No, no, no!